Música 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 ¿Dónde pasa por allí? A ver, esa chavala. ¿Vale cómo le hicieron? Yo vi, yo vi Cada día te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi Cada día te quiero más Fuerte, dice Yo vi ¡Yo vi, yo vi, yo vi Todavía te quiero más Yo vi, yo vi Cada día te quiero más Por favor Por favor Por favor Para siempre Por favor ¡Gracias! 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 Y esta noche no me acuerdo que vengo de borrachera Que todo es tan tranca, que todo es blanca Y esta noche no me acuerdo que vengo de borrachera Que todo es tan tranca, que todo es tan tranca Dice, volando hoy Volando hoy Volando hoy Volando hoy Por el camino Yo siempre tengo Por el camino Yo siempre tengo En la bomba o de la vida Cama de San Juan En la bomba o de la vida Cama de San Juan Siguiendo frío con tu Ponte una chaqueta Coincitando frío con tu nombre Ponte una chaqueta Volando, volando, volando Volando, volando, volando Vengo, vengo Volando, volando, volando Volando, vengo, vengo Por el camino Volando, vengo, vengo Volando, vengo, vengo Volando, vengo, vengo Y vando, vengo Quiere a mi cubo un sol y una cantina Echado de callos y rojas de amarillas El cantinero es un buen cubano Que se llora el amor, el amor a Dios Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Sobre esa valiente para dominar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Sobre esa valiente para dominar Porque yo vivo más Cada día te quiero más Yo vivo, yo vivo más Cada día te quiero más Yo vivo, yo vivo más Cada día te quiero más Ay, no hay que llorar Que la vida es su carne a dar Y la pena se va encantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es su carne a dar Y la pena se va encantando Ya lo ve, tiene dos y tres Y la vida me viene Que no se detiene, qué sé yo Pero miente y aunque sea Dime que algo queda entre nosotros Y un sol Y en tu habitación Y en casa en el sol Las siete tiempos Mierda dióloga ¿Para qué me curace con mucha charge? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido Y que me lo tengas Quien me va a pedir Quien me está parado esta noche si hace frío Quien me sabe Quien me está parado testing Que llenará las primaderas de ver y bajar la junta para que se veo y decirte a mi lugar y yo mío tiene que bajar tu rezo del río y aguara, aguara, quito aguara, aguara, quito aguara, aguara, quito aguara, 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 quito aguara, aguara, quito aguara, aguara, quito Si a la novia de Rintintín Se la cae a mandí No lo puedes recoger Porque estás uno de aquí Rintintín, Rintintín Rintintín, Rintintín Bueno familia, siempre están aquí con vosotros Somos el grupo cerrado por vacaciones Muchísimas gracias, Jorahoy Eso es Rintintín, Rintintín Rintintín, Rintintín Gracias familia Muchas gracias Rintintín, Rintintín, Rintintín Rintintín, Rintintín, Rintintín Rintintín, Rintintín, Rintintín